Buenos días. Previo a la conferencia de prensa de este domingo 21 de febrero, brindada por el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobaralas, un grupo de ex empleados de la industria Florenci, ingresaron a Catedral Metropolitana de San Salvador. Los manifestantes denunciaron el despido de más de 200 empleados de la empresa textil ubicada en Soyapango, la cual cerró operaciones en julio pasado. Yo personalmente no conozco el caso. No me daba cuenta, sinceramente no sabía. Me di cuenta ahí, viendo sus pancartas. Pero sí quiero dejar en claro que la Iglesia está en favor de la justicia siempre y en favor de los derechos de los trabajadores y de las personas vulnerables. Por tanto, si eso es así, como ellos dicen, nos solidarizamos con ellos. En la misma conferencia de prensa, Escobaralas se refirió a la vacunación contra el COVID-19, que se lleva a cabo en El Salvador. A mí me da tristeza ver cuántos comentarios sobre esto, de que si con esto se va a hacer propaganda, que si no, que parecería que ya no interesa el pueblo. Es la salud del pueblo, la que está en juego. Más, la vida del pueblo, como hemos dicho. Por otra parte, el arzobispo hizo el llamado a los partidos políticos para mantener un sano ambiente electoral y amonestó a la población a acudir a las urnas este 28 de febrero. Informó para laprensagrafica.com, Jonathan Aguilar.